Bienvenidos. Esto es De Camino, programa 348. Nuestra vertiente 3 es la que tiene que ver con primeros cristianos. Y hoy vamos a referirnos a una época de comienzos del siglo III de nuestra era. Por supuesto, vamos a hablar del sufrimiento de los cristianos, pero también hay que mencionar lo que estaba pasando en el Imperio Romano en aquella época, una época de crisis, una época en la que hubo una cantidad de emperadores prácticamente surgidos de las tropas, gente sin preparación como estadistas o como verdaderos gobernantes. Entre ellos está un gigante, literalmente un gigante, un hombre que medía algo más de 2 metros con 50, se llamaba Maximino. Y nosotros lo recordamos en la historia de la iglesia por una de las persecuciones tal vez más localizada, tanto en el tiempo como en el espacio, pero también más violenta. Así que hoy tenemos al emperador Maximino y su persecución en este De Camino. ¡Bienvenidos! De vez en cuando es bueno recordar que los países, los reinos, los imperios, se parecen mucho a los organismos vivos, en el sentido de que pasan por distintas etapas. Por ejemplo, se puede hablar de una especie de infancia de un imperio, o una etapa de juventud, o una etapa de vejez, o finalmente la agonía y la muerte. Otra interpretación que tiene esta comparación es cuando pensamos en los tiempos de salud y los tiempos de enfermedad. No cabe duda de que uno de los mejores emperadores, desde el punto de vista administrativo, de prosperidad, de estabilidad, uno de los mejores emperadores que tuvo Roma fue Marco Aurelio, del que hemos hablado. Pero, así como hay un Marco Aurelio, con el que prácticamente termina el segundo siglo de la era cristiana, en el tercer siglo las cosas cambian radicalmente. Hoy vamos a referirnos a un emperador que dejó pocas huellas buenas. Estamos hablando de Maximino. Además, es de ese tipo, es de esa clase de emperadores que duraron muy pocos años y en algunos casos apenas duraron meses. Hubo tiempos de terrible inestabilidad en el siglo III en el Imperio Romano, tanto que en el lapso de unos 50 años alcanzó a haber unos 26 emperadores. Haciendo rápidamente la aritmética, nos damos cuenta que muchos no sobrepasaron unos cuantos meses de gobierno. Pero este emperador Maximino tiene otras características por las que podemos recordarlo. En primer lugar, su familia no tenía nada que ver con las familias clásicas, las familias de la aristocracia romana. Su ascenso al trono estuvo marcado completamente por su vida militar. Y esto ya nos dice mucho, porque ya nos habla de un hombre formado en un contexto de guerra, en un contexto de vencer o ser vencido, matar o ser asesinado. Y de hecho, terminó asesinado. Entonces, estamos hablando del hijo de un campesino y una esposa de este campesino, que era una mujer de Tracia, una de las provincias antiguas del Imperio Romano. Más curiosidades sobre Maximino. Maximino era de enorme estatura, esto es prácticamente lo que llaman hoy trivia, ¿no? Enorme estatura. Parece que es el soberano más alto que ha conocido la humanidad. Medía un poco más de 2 metros con 60 centímetros. Era un auténtico gigante y parece que eso se debía precisamente a que padecía de una enfermedad que se llama así, se llama gigantismo, es una enfermedad que tiene que ver con la glándula hipófisis. Era de enorme estatura. Hemos dicho antes, era un soldado y por lo tanto, su formación es la formación de aquel que da y recibe órdenes. Por supuesto, cuando él llegó a ser emperador, pues no estaba para recibir muchas órdenes. El dato es importante porque Maximino, en concreto, no quería recibir órdenes ¿de quién? Pues del Senado. Y el Senado, pues se consideraba, se miraba a sí mismo como el resguardo seguro del alma romana. Los senadores tenían esa idea de ser realmente los guardianes, los custodios de la esencia de lo que es Roma. Esto pues indica que Maximino tuvo serios conflictos, pésima relación, grandes tensiones con Roma y de hecho, y de hecho, aquí viene tal vez lo más curioso, por lo menos para mí. Resulta que este es un emperador romano que nunca pisó Roma. En efecto, el imperio en ese tiempo, pues se extendía enormemente y Maximino no vio la necesidad de estar en Roma, aunque sí tenía una relación, por supuesto, con los poderes que estaban en Roma, concretamente con el Senado. Pero ya vemos que era una relación pésima. Poco a poco va apareciendo el perfil pues de este hombre. Un hombre rudo, un gigante que no quiere recibir órdenes de nadie y hay una palabra que resume bastante bien su estilo de gobierno. Estamos ante un déspota. Pero además de déspota, tenemos que decir un hombre paranoico que tenía una obsesión de odio con aquellos que habían estado del lado del anterior emperador. el anterior emperador se llamaba Alejandro Severo. Recuerdas que hace poco hablamos de la persecución de Septimio Severo. Pues este era Alejandro Severo, claramente de la misma familia, de la misma dinastía. Maximino cuando llega al poder intenta hacer lo que en algunos lugares se describe como borrón y cuenta nueva. Maximino quiere que desaparezca el pasado. El punto está en que en el gobierno, es decir, en la corte de Alejandro Severo, pues había ya una gran cantidad de cristianos. Esta parece ser la explicación más razonable de por qué Maximino toma esa especie de repulsa, de repudio hacia lo cristiano. Alejandro Severo tenía gente de muchas corrientes filosóficas, religiosas, podemos imaginarnos la burocracia de un emperador, todo lo que implicaba, pero no hay duda de que había un buen número de cristianos ahí. Y como Maximino a toda costa quería eliminar la memoria y quería eliminar cualquier peligro de sedición por parte de los que habían simpatizado con el anterior emperador, pues entonces empieza a eliminar a los amigos de Alejandro Severo y en ese sentido pues elimina también a los cristianos. Hay dos cosas que quiero comentar brevemente sobre el estilo de persecución de Maximino. Lo primero es darse cuenta que Maximino quería limitar el crecimiento del cristianismo, quería controlar, él quería controlar a los cristianos. Es una preocupación que ya habíamos visto en el caso de Septimio Severo. efectivamente los cristianos habían pasado de ser un fenómeno completamente marginal, es decir, ellos habían empezado siendo marginales, pues de marginales habían pasado a ser pues ciudadanos en plena regla y sobre todo habían empezado a ser parte del gobierno, no estaban estaban en todas partes, estaban en las instituciones jurídicas, estaban en las prefecturas, estaban en la administración de las provincias, estaban en el ejército, estaban por todas partes, entonces pasaron a ser de ser marginales a ser podríamos decir protagonistas, discretos protagonistas, pero ya protagonistas y esto es exactamente lo que no quería Maximino, por eso él quería controlar a los cristianos. y lo otro que quiero comentar es que Maximino tomó como estrategia si seguimos lo que dijo Eusebio de Cesarea que es uno de los más antiguos historiadores del cristianismo, Maximino tomó como estrategia decapitar a los cristianos en el sentido de atacar fundamentalmente a los líderes, atacar obispos, sacerdotes, es decir, atacar al clero. No tuvo mucho éxito, no debemos suponer que Maximino logró todos sus propósitos, pero sí podemos decir que alcanzó por ejemplo a desterrar al Papa, este es un choque un choque bastante fuerte que se presenta entre el emperador y el Papa que será presagio de muchos otros conflictos entre el poder civil y el poder eclesiástico, entonces él destierra al Papa, era la época de Ponciano, del Papa Ponciano y también un famoso presbítero Hipólito fue desterrado en la época de este emperador, del emperador Maximino. Bueno, pues eso es lo que podemos contar, un hombre paranoico, un hombre que constata el crecimiento del cristianismo, que trata de controlarlo a toda costa, lanza una persecución que no fue muy eficaz porque él mismo no era muy popular tampoco en su propio gobierno y que luego entonces se lanza a decapitar a la iglesia tratando de acabar con los principales, tratando de acabar con obispos y sacerdotes. Bueno, ¿qué podemos decir como cristianos? Pues que Dios haya tenido misericordia de este déspota gigante. Me quedo sobre todo con aquella afirmación que hace Eusebio de Cesarea, ¿no? en su historia eclesiástica cuando él dice que la preferencia en la persecución de Maximino fue atacar a las cabezas, atacar al clero, obispos, sacerdotes, diáconos. Y me quedo con eso porque pienso que ha sido una de las características de la violencia contra la iglesia a lo largo de los siglos. No siempre violencia física. Date cuenta que si se corrompe el obispo si se corrompe el sacerdote, si se corrompe el diácono, pues el efecto inmediatamente se siente en todas partes. O sea que esta persecución yo creo que nos trae enseñanzas más de las que esperábamos. Bueno, seguimos de camino. Bocados de conocimiento ¿para qué? Bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre. Bocados de conocimiento